Escúchame, yo no te voy a dar el divorcio, ¿escuchaste? ¡Nicole! Mi amor, ¿por qué haces aquí? No dijiste que ibas a venir. ¡Suéltela, mi esposa! ¿Qué significa esto, Nicole? No me digas que estás saliendo con este bueno para nada. Mejor cállate, que aquí el único infiel eres tú. ¿Y sabes qué? Yo mejor lárgate. Como puedes darte cuenta, ya tengo una nueva pareja. Está bien, me vas a apagar esto. ¿Me escuchaste? Y contigo hablamos luego. ¡Y ustedes sigan trabajando! Ash, quítate que me ensucias. A ver, a ver, pero ¿quién te entiende? Primero que soy tu novio, que me besas y... ¿Qué más que te picó a ti? Mira, esto solamente lo hice para quitarme de encima el fastidioso de mi ex marido. Ay, ¿y sabes qué? Yo no tengo por qué darte explicaciones a ti. Además, ¿quién eres tú? Yo soy el nuevo trabajador de esta construcción. ¿Y tú quién eres? Pues mira, yo soy tu jefa y la dueña de esta casa que estás construyendo. ¿Sabes qué? Me voy. ¿Qué? 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 ¡Ey tú! ¡Escúchame! Escúchame lo que te voy a decir. ¿Con que tú eres el nuevo novio de mi esposa? Sí, yo soy el nuevo novio de la jefa. ¿Qué digo? De Nicole. ¿Y desde cuándo, según tú, son novios? Mira, señor, ¿sabe qué? Ya me cansé de... Hola, mi amor. Te estoy esperando. Te dije que dejes de hacer esto porque nosotros tenemos cosas mucho más importantes que hacer. A ver, ¿qué es lo que me tenías que decir antes de que llegara, Nicole? Nada. No te iba a decir nada. ¿Sabes qué, Marco? Te voy a pedir un favor. Que dejes de molestar a Freddy. Además, te recuerdo que esta es mi casa. Y tú no tienes nada que hacer aquí. Así que lárgate de aquí. ¿Cómo vas? Está bien, me voy. Pero me lo vas a pagar. Y tú, igual. Así que quítate de aquí. A ver, señorita. Necesito que me explique por qué hace todo esto. Mira, ya te dije. Es para divorciarme de mi ex esposo. Por todo lo que me hizo. Entiendo, pero no me meta en sus problemas. Ay, mira, tranquilo. Tú tienes que ayudarme, por favor. Ay, mira, no sé cómo explicarte. Pero ¿sabes qué? Te voy a contar todo. Mira, venga. ¡Marco! ¿Pero qué hace esto? Mira, necesito que te sigas haciendo pasar por mi novio. Y que me acompañes a un lugar donde... Donde solo mi ex y yo estaremos para firmar unos papeles muy importantes. ¿Cómo? No, 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 señorita. Usted se volvió loca. Ese señor no me puede ver ni en pintura. ¿Y así quiere que le acompañe? Por favor, necesito que me ayudes. Es más, te voy a pagar, ¿sí? Está bien, pero no creo que tenga la ropa para poder ir a un lugar así. Además, no me van a dejar entrar. No creo que esté a la altura de una de esas lugares que ustedes van ahí todo lujosos. Mira, eso es lo de menos. Y no te preocupes por la ropa. De eso yo me encargo, ¿sí? Sí, claro, para usted es fácil. ¿Cómo? Que está bien que le acompañaré. Muchas gracias. 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 Hola mi amor ¿Qué estás esperando? Bueno, creo que estamos listos, ¿verdad? Sí, sí Sí, abogado Ahora sí, puedes empezar Muy bien Aquí están los documentos Tenga por favor, firme usted Mi amor, firme Me voy a ir Mi amor, espérate Mi amor Espérate Bueno, creo que eso es todo por hoy Si me permiten, procedo a retirarme Muchas gracias, abogado Que tengan una muy buena tarde Con permiso Bueno, yo creo que lograste lo que querías Yo también procedo a retirarme Eh, no esperas, mira And now I'm just in my head I'll fight to get through Through to you And I'll thank you and want me to I'll try to survive Just acting cool Take your swoon, yeah, break all the rules And I'll say goodbye ¡Suscríbete!